Todos los talentos que necesitas están en la red socioempleo. Visita nuestro sitio web www.socioempleo.gov.es o acércate a nuestras agencias o puntos de atención, donde te ofrecemos gratuitamente, bajo procesos de selección técnicos, ágiles y transparentes, talento humano competente y acorde a las necesidades de todas las áreas de tu empresa. Únete a la red socioempleo y encuentra el profesional que requieras. Detrás de cada nombre hay un talento. Ministerio de Relaciones Laborales. Gobierno de la Revolución Ciudadana. Avanzamos, patria. Todos los talentos que necesitas están en la red socioempleo. Visita nuestro sitio web www.socioempleo.gov.es o acércate a nuestras agencias o puntos de atención, donde te ofrecemos gratuitamente, bajo procesos de selección técnicos, ágiles y transparentes, talento humano competente y acorde a las necesidades de todas las áreas de tu empresa. Únete a la red socioempleo y encuentra el profesional que requieras. Detrás de cada nombre hay un talento. Ministerio de Relaciones Laborales. Gobierno de la Revolución Ciudadana. Avanzamos, patria.